Sector Norte, Soledad, buenas noches. Específicamente en la Plaza de Quilicura ya ha comenzado el patrullaje a cargo del subteniente Camilo Pavés de la 49 comisaría de esta comuna. En este preciso momento ya comienza a recorrer las calles de Santiago de la comuna de Quilicura. Muy poca gente, muy poquita gente en este instante estaba recorriendo uno de los centros asistenciales que hay justo al frente del mall. No sé si lo recuerdan que tuvo varias complicaciones durante el estallido social. Bueno, al frente de este mall estaba un centro asistencial. Hasta aquí llegó la patrulla de carabineros y ahora va recorriendo entonces las calles de la comuna para conocer cómo está la situación en las calles. Hace muy poquita gente, ya lo decíamos casi nadie, ¿qué es lo que indica el protocolo? Según lo que nos contaba el subteniente, es una vez que encuentren alguna persona, ellos se bajan, le toman los datos, le preguntan qué está haciendo a esta hora la calle que ya hay toque de queda. Lo que indica el protocolo es que se lo llevan a la unidad, es decir, a la comisaría, y ahí el fiscal decide qué va a pasar con esta persona de acuerdo a los argumentos que puede esgrimirle a la policía. Puede quedarse hasta las 5 de la mañana donde puede ser quedado en libertad, dejado en libertad, o bien, dependiendo de lo que diga el fiscal, también puede ser puesto en libertad inmediatamente. Eso es dependiendo, obviamente, de lo que diga el fiscal de turno. Así que seguimos recorriendo aquí las calles de la comuna de Iquilicura, en este instante rumbo hacia Valle Locampino, en este sector norte de la capital.